Bueno, Máximo, final de un ciclo. Sí, la verdad que sí. Todavía no lo creo, no caigo. 21 años de una carrera hermosa. Entré un día en un curso. Jamás pensé dónde iba a terminar y bueno, se cerró un ciclo. ¿Te acordás tu primer partido de primera? Sí, fue la Malvina, comunidad rural en cancha de Malvina, en el año 2006. Y de ahí nunca más aparezco. Nunca más por eso. Un trabajo con esfuerzo, con dedicación, todo se llega. Lindo broche de oro para una hermosa carrera. Sí, la verdad que sí. Una final, una cancha profesional. Creo que más que merecido, ¿no? Sí, la verdad que sí. No lo esperaba, pero bueno, uno dio todo. Se puede equivocar o no, algunos de los que uno no puede dejar conforme. Porque el árbitro, digamos, nunca va a dejar conforme a nadie. Pero sé que dejé todo por el arbitrario. 21 años de una carrera dura. ¿Por qué es duro ser árbitro? Sí, porque dejás... Dejás una familia y nadie te entiende. La gente de afuera nunca piensa que nosotros que tenemos una familia. Muchos viajes. Gracias a Dios dirigí torneo federal. Hasta viajé en avión para ir hasta Río Gallegos. Y uno deja mucho con el daño de los hijos, de la familia. Deja mucho del árbitro. El árbitro es una profesión ingrata. Porque el único que no tiene hincha y lo putean de los dos lados. El árbitro nunca va a dejar conforme. Por más que le digan que es el mejor árbitro, pero nunca va a estar conforme a nadie. Bueno, no sé, saludos a quien quieras. Te vi acompañado a tu familia. Te vi súper emocionado. A todos los chicos de la asociación. A toda la gente que vino. Y a toda la gente que no pudo venir. Que me conoce. Un beso grande. Bueno, por suerte te vamos a seguir teniendo. No en una cancha, pero sí desde el arbitraje colaborando en la liga. En la liga como presidente del colegio de árbitro. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo. Y bueno, de la mejor manera. Bueno, máximo. Lo mejor en esta nueva etapa. Gracias. Saludos para todos.